Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Diana Diana Catalina Hola Diana Catalina Yo soy Andrés, soy Andrés Mauricio No me gusta el Mauricio, pero bueno Pues yo soy psicólogo en formación de la Universidad Santo Tomás Entonces, pues, esto es un ejercicio Voy a hacerle unas pregunticas, así, corticas, sobre el colegio y esas cosas Pero muy general Entonces, bueno, ¿cómo han estado estos días? ¿En el colegio o qué? Sí, en el colegio No sé por qué falta de colegio ¿Y eso por qué me faltó? Eso es porque me he hecho como... Ah, la enferma Sí ¿Y eso qué tal es? ¿Duele mucho? Es horrible ¿Horrible? ¿Y por qué es horrible? Pues, porque le da a uno muchas pequeñas noches No, es horrible No le voy a dormir Ah, bueno, ¿y ya hace cuánto usted tiene eso? Una semana ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Y no duele algo, no? Sí ¿Qué duele? Pues, le duele fuerte Pues, le duele fuerte ¡Uy! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, ¿y en qué colegio ha estudiado? En la sabiduría En la sabiduría ¿Y en qué curso ha estado? En septiembre En septiembre ¿Y cómo ha sido ese proceso en septiembre? Pues, un poco difícil ¿Difícil? ¿Difícil? ¿Difícil en qué sentido? ¿Qué le ha parecido difícil de septiembre, por ejemplo? Pues, las matemáticas ¿Matemáticas? Sí ¿Y por qué cree que son difíciles? Porque, pues, hay veces que no entiendo los temas o no, sin sacar algún resultado Y, en ese caso, de pronto le pide ayuda al profesor o a los amigos ¿No? Al profesor Al profesor Y, si él le vuelve a explicar, ¿entiende? Sí, ya Y si, en el caso de que, de pronto, no entienda, o sea, que el profesor le explique y definitivamente no ha entendido ¿A quién le pregunta o...? Pues, a mi mamá le dijo que me vuelva a explicar y hace unos ejercicios ¿Qué hace de su mamá? Es contador Ajá Y, ¿quién le ayuda a hacer las tareas? Pues, a veces me ayuda a él y las hago yo solo Y, aparte de matemáticas, ¿qué es como lo que más se le dificulta? Aparte de las matemáticas Pues, hay veces, un poquito, en inglés ¿En inglés? Sí, o sea, para aprenderme las cosas, para presentar una evaluación Como estudiar para las evaluaciones, por eso ¿Y qué materia es la que más le gusta? Eh, biología 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 ¿Y por qué? Pues, no sé, me parece como... Sí ¿Qué están viendo ahorita en biología? ¿ADN? ¿ADN? Un ADN Genética ¿Y cómo va con ese tema? ¿Bien? Pues, sí ¿Sí lo ha entendido? Sí Es que hay cosas del ADN que son difíciles Es que hay cosas del ADN que son difíciles Eh... Bueno, eh... Así en general, ¿cómo ha sido, pues, los años anteriores a hacer, por ejemplo, el cambio del bachillerato del colegio del bachillerato? Re difícil Re difícil ¿Difícil? ¿Por qué? Pues, porque yo no sabía cómo era el bachillerato y pues, es re duro Re duro, sí Eh... ¿Cómo es esa relación con sus compañeros en el colegio? Bueno Y... ¿Buena en qué sentido? En todo sentido Y... Bueno, eh... ¿Qué hace cuando tiene tiempo libre? Pues, ahí es... antes que me ponga a leer o no sé, fue algo con mi prima ¿Y qué te gusta leer? Pues... libros de... suspenso y eso, a veces, a veces Como que... ¿Cuál habrá sido el último libro? Sola ¿Y de qué? ¿De quién es? Ay, es que el nombre de la autora es... ¿Es difícil? Claro, ah bueno Bueno, Sola, voy a ver si lo consigo y lo leo Eh... bueno Creo que no es más Eh... pues, gracias por su tiempo Fue muy chévere hablar con él, entonces, nos vemos después Gracias Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal es todo el día? Bien Eh... ¿Cómo es tu nombre? Nicolás Espinosa Borgas Nicolás, eh... te voy a hacer una pequeña entrevista Mi nombre es Gabriel Enrique Telles Soy estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás Y vamos a hacer una pequeña entrevista sobre... Tu día escolar Sobre tu día un poco familiar Y... ya, algo muy breve Eh... ¿Cuántos años tienes? Diez Diez años Eh... ¿Con quién vives? Con mi mamá ¿Y algún otro pariente? No ¿En qué colegio estudias? En el Colegio Don Bosco En el Colegio Don Bosco ¿Eso por dónde queda? Por el buque Por el buque... Ah, ya, 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 ya me acuerdo dónde queda Eh... Nicolás, eh... ¿En qué curso vas? Sexto Sexto, bachillerato ¿Cuál es tu materia preferida? Física ¿Física? ¿Y por qué? Pues... ¿Qué te llama la atención de la física? Que el profesor explica bien los temas, eh... Pues... eh... aprendemos... ¿Se te facilita hacer los ejercicios? Sí Muy bien, Nicolás Eh... ¿Tu relación con los compañeros? ¿Cómo es? ¿Tienes buenas relaciones? ¿Peleas? No, no ¿No? Muy bien Eh... ¿Con tus profesores? ¿Bien? ¿Cómo van las notas? Cuéntame ¿Alguna materia te has tirado o no? No... Uy, qué bien, Nicolás, te felicito Eh... ¿Quién te ayuda a hacer las tareas por la tarde? ¿Quién está contigo? Mi mamá Tu mamá, muy bien Eh... así, pues... eh... ¿Qué música te gusta? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Eh... la electrónica ¿La música electrónica? Sí Ah, qué bien, esa música es buen chévere A mí también compartimos un gusto común, Nicolás Eh... ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer? En tu tiempo, Yuri Eh... ¿Jugar en el error? Muy bien Eh... ¿Jugar en el iPad? O salir a jugar? Muy bien Eh... ¿Cómo es la relación con tu mamá? Bien Bueno, aunque a veces peleamos pelear ¿Por qué pelear? Eh... pues porque... Es a veces terquita ¿Terca? No me hace caso No me hace caso Siempre que yo a la contraria Pero pues es que nosotros sí tenemos que obedecerle a los papás Pero ya no me cree las cosas ¿No le cree las cosas? En... del colegio, ¿cierto? Del colegio, sí ¿Pero siempre son ciertas? Eh... ¿O decimos mentiras? No, pues... Yo creo que la gran mayoría son ciertas Ah, bueno, Nicolás, muy bien Eh... Yo creo que, pues... Eh... Con estas preguntas Tengo suficiente información Para... Para poder realizar el trabajo que tengo que realizar Eh... Gracias por tu tiempo Y que tengas muy buen día Bueno, gracias Muchas gracias Chau